Son una generación que conoció la preparatoria antes, durante y después del confinamiento. Estamos marcados por una pandemia, ustedes son sobrevivientes, son una generación inspiradora. Deseo que sean felices, pero también deseo que sepan que a su alrededor hay personas infelices que los necesitan y que con su ayuda pueden superar algún obstáculo para seguir adelante. Por eso los invito a ser ingenieras, nanotecnólogas, biólogas, astrónomas, que le den otro soldado a las filas de la ciencia y al conocimiento. A mí la Universidad de Guadalajara me levantó del suelo. Yo los invito a que ustedes levanten esta sociedad, que hagan única cada cosa que hagan imprimiéndole pasión y que reconozcan a la gente que ha estado a su lado. Ahora los queremos escuchar, queremos el corazón rugiendo de toda esta generación. La mejor de las suertes y muchísimas felicidades. ¡Gracias!